¡Hola! Bienvenidos a Tejiendo de Corazón. Hoy vamos a aprender a hacer un nuevo punto en crochet. Es reversible. Se realiza con cadeneta múltiplo de 16 más 9. Esta es mi muestra y esto es lo que vamos a aprender a hacer ahora. Aquí ya tengo la cadeneta de inicio. La hice de 41. Vamos a comenzar a hacer la primera vuelta. Marco la última cadeneta. Voy a subir con 3. Esto me da la altura del punto alto. Me voy a mover una y aquí voy a hacer un punto alto. A continuación, medio punto alto. 3 puntos bajos. 1 en cada cadeneta. 1, 2, 3. Medio punto alto. 1 punto alto. Así queda. Nuevamente, un punto alto. Una cadeneta. Vamos a hacer el punto puff entrando por la cuarta cadeneta. 1, 2, 3, 4. Aquí entro y hago el primero. 1, 2, 3. Cierro, ajusto, 3 cadenetas. En el mismo sitio voy a hacer el segundo. 1, 2, 3. Ajusto, cierro, 1 cadeneta. Cuento en la base. 1, 2, 3. En el cuarto, hago un punto alto. 1 punto alto. Medio punto alto. 1, 2, 3. En el cuarto, saco 1, 2, 3. 1, 2, 3. En el cuarto, entro. saco 1, saco 2 y saco 3 paso la hebra ajusto 3 cadenetas nuevamente 1, 2, 3 cierro, ajusto y cuento 1, 2, perdón, me falta 1 cadeneta 1, 2, 3, en el cuarto hago 1 punto alto aquí ya terminamos el segundo vamos a hacer el punto alto el medio punto alto y los 3 puntos bajos 1, 2, 3 medio punto alto 1 punto alto 1 punto alto esta es la primera vuelta vamos a comenzar a hacer la segunda vuelta subo con 1 cadeneta de 3 que me hace la altura del punto alto y hago 3 cadenetas más en esta tercera cadeneta de subida vamos a entrar y vamos a hacer el punto puff 1, 2, 3 sin cerrarla vamos a hacer el punto puff en el medio punto alto entonces tengo punto alto, punto alto, en el medio punto alto entro 1, 2, y 3 nuevamente busco el medio punto alto tengo punto bajo, punto bajo, punto bajo, este es el medio punto alto 1, 2, y 3 1, 2, y 3 saco la hebra ajusto y vamos a hacer el último pétalo entrando por este círculo 1, 2, 3 cierro, ajusto y vamos a hacer un punto alto en este punto alto aquí está ya tenemos la mitad lista ahora en esta parte vamos a hacer lo que hicimos aquí entonces tengo un punto alto en la cadeneta vamos a hacer 1 en el punto vamos a hacer el medio punto alto y en la cadeneta de 3 los 3 puntos bajos 1 2 y 3 nuevamente en el punto el medio punto alto en la cadeneta el punto alto y sobre el punto alto el punto alto y volvemos a repetir esta parte aquí vamos a hacerlo 1, 2, 3 3 cadenetas entro por donde están estos 2 lazos y hago el punto puff 1, 2, 3 punto alto, punto alto, medio punto alto 1, 2, 3 punto bajo, punto bajo, punto bajo, medio punto alto 1, 2, 3 paso la hebra ajusto y hago las 3 cadenetas entro por el centro 1, 2 1, 2, 3 cierro ajusto y hago el punto alto vamos a hacer el punto alto el medio punto alto 3 puntos bajos 1, 2, 3 el medio punto alto 1 punto alto y termino con 1 punto alto en el punto alto y volvemos a hacer este en esta parte 1, 2, 3 1, 2 1, 2 3 1, 2 en el medio punto alto 1, 2 3 1, 2, 3 en el medio punto alto 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 aquí cierro 3 cadenetas 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 cierro, ajusto y vamos a hacer 1 punto alto 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 y termino la segunda vuelta vamos a comenzar a hacer la tercera vuelta subo con una cadeneta de 3 que me hace en la altura del punto alto y voy a hacer una cadeneta de separación volteo esta figura se hace con 6 pétalos aquí ya tengo 4, vamos a hacer los 2 que faltan entro por el centro 1, 2, 3 cierro, ajusto 1, 2, 3 cadenetas 1, 2, 3 cierro, ajusto 1 cadeneta y hago un punto alto aquí ya lo tenemos listo vamos a hacer 1 punto alto repetimos los mismos puntos medio punto alto 3 puntos bajos 1, 2, 3 medio punto alto y los 2 puntos altos 1 y 2 1, 2, 3 volvemos a hacer la cadeneta y el punto puff 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 cierro, ajusto una cadeneta y el punto alto vuelvo a hacer los puntos iguales como en la vuelta anterior este es el medio punto alto y los 2 puntos altos 1 y 2 1 cadeneta completamos el punto puff en esta parte hacemos el primero separo con 3 cadenetas y comienzo a hacer el segundo y último 1, 2 y 3 cierro una cadeneta y el punto alto entrando por esta parte donde tengo el punto puff y aquí finalizo la tercera vuelta vamos a comenzar a hacer la cuarta vuelta del patrón subo con una cadeneta de 3 que me hace la altura del punto alto volteo y comienzo a hacer los puntos sobre esta figura punto alto medio punto alto un punto alto tres puntos bajos medio punto alto un punto alto un punto alto vamos a hacer en este espacio el punto puff tres cadenetas entro por donde están estos dos lazos uno dos tres uno, dos, tres aquí uno dos tres tres uno, dos, tres en este uno dos tres sujeto todos saco la hebra ajusto aprieto y hago las tres cadenetas uno, dos, tres uno, dos, tres entro por el centro y hago el último uno dos tres cierro y hago el punto alto hacemos el grupo de puntos sobre la figura medio punto alto un punto alto un punto alto uno, dos, tres vamos a hacer la figura comenzando con las tres cadenetas uno, dos, tres punto alto, punto alto, medio punto alto uno, dos, tres punto bajo, punto bajo, punto bajo, medio punto alto uno, dos, tres 3 cierro 1,2,3 cadenetas 3 cierro un punto alto y los últimos puntos 1,2,3 medio punto alto un punto alto y el último punto alto lo hacemos en la cadeneta de subida 1,2,3 en la tercera lista la cuarta vuelta estas son las cuatro vueltas que conforman el patrón la siguiente vuelta es esta donde vamos a terminar de hacer la figura vamos a hacerla subo con las tres cadenetas volteo hago el punto alto el medio punto alto los tres puntos bajos 1,2,3 el medio punto alto y los dos puntos altos uno y dos una cadeneta termino de hacer la flor uno dos tres cierro ajusto tres cadenetas nuevamente nuevamente dos tres cierro ajusto una cadeneta un punto alto aquí vamos a hacer los puntos como se presentan punto alto medio punto alto tres puntos bajos dos medio punto alto un punto alto un punto alto un punto alto una cadeneta y vamos a hacer el punto puff uno uno dos tres sujeto y cierro uno dos tres uno dos tres uno una cadeneta un punto alto punto alto esto es esto un punto alto medio punto alto tres puntos bajos uno dos tres medio punto alto un punto alto y en la cadeneta el último así se va formando la siguiente vuelta es esta donde comenzamos nuevamente a hacer el punto puff en este espacio vamos a hacerlo uno dos tres tres dos tres uno dos tres uno dos tres 3 1 2 3 1,2,3 1,2,3 punto alto punto alto medio punto alto 3 puntos bajos 1,2,3 medio punto alto 1 punto alto 1 punto alto 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 2 3 punto alto vamos a hacer los puntos punto alto medio punto alto 3 puntos bajos medio punto alto un punto alto y un punto alto 1,2,3 punto alto 1,2,3 y el punto alto en la tercera cadeneta 1,2,3 aquí así se hace este punto bien sencillo y queda muy vistoso esto es lo que hemos aprendido a hacer hoy les muestro como se ve más avanzado espero que les haya gustado este tutorial nos vemos en una próxima oportunidad no olviden suscríbanse a mi canal y sigamos tejiendo de corazón y y y y y y y y